El Mancetete a lo que no ¿Qué pasa cracks? ¿Todo bien? Espero que si, les deseo feliz navidad, no se las he dado en todo lo que llevamos de diciembre, joder, este mes está pasando demasiado rápido y todo el contenido que pensaba subirles este último mes, pero bueno, vamos a ver si hay chance para subirles unos cuantos videitos más, además que esta es la primera parte de los mods navideños, la segunda parte sale para el 23, así que atentos al canal, quería subirles el pack completo, pero son muchos mods, y muchos links, y tanto yo como ustedes nos íbamos a marear con tantos mods, así que decidí dividirlos en dos partes, y pues nada, estos mods no dan ningún tipo de error, pero siempre está bien hacer una copia de seguridad, y sin más paja que estar hablando, comencemos con esta mondá, pero antes, pueden seguirme en mi Instagram para poder ser saludados en el siguiente video, ahora si, vamos con el lío, let's go. Bueno, vamos a empezar suavecito, este es un mini pack de armas, digo mini pack porque solo trae 4 armas, pero aún así quise traérselas porque siento que van muy bien con la temática navideña, trata de 4 armas blanco y negro, y pues nada, ya con decir que son blanco y negro se pueden imaginar que se adaptan muy bien con la nieve de la navidad, aunque en mi país no cae nieve coño, pero ese no es el caso, el caso es que estas armas están muy chéveres, son de una calidad muy buena, y aparte tiene esa combinación blanco y negro que combina prácticamente con todo, más si tienen las texturas de las calles nevadas, porque el blanco del arma es como un blanco grisáseo, que le da un toque maravilloso, además si lo pueden notar, el blanco tiene reflexión, esa reflexión características de algunos mods de armas, solo que yo nunca lo había visto en blanco y negro, joder he dicho blanco y negro muchas veces xdb, bueno ya, reemplaza solfua la de ser tiguel, la escopeta, la m4 y la ak-47, me gustaría haberles traído el pack completo, pero no conseguí más. Ahora, unos mods que se que les van a gustar, trata de otro mini pack, pero no de armas, ni tampoco el mio xd, sino de autos, unos autos navideños que están muy finos, bueno no solo son autos, sino que también hay motos de nieve como esta de acá, a que no esta calidad, obviamente esta reemplaza al quad, porque a simple vista se nota que es la quadrimoto, solo que le hicieron una pequeña modificación, y ya, pero quedó genial, es la moto que más me gustó de este estilo, lo que si es que me hubiera gustado que la verga esta de acá rodara, pero bueno. El segundo auto es una barredora de nieve, creo que así es que se le dice xd, es un camión común y corriente, solo, que aquí debajo de él tiene una vaina giratoria que da vueltas, obvio, ni que fuera a hacer helados, con esa vaina tritura la nieve y la deja más suavecita y homogénea, como para echarle leche condesada y hacerse un raspado, he digo, para que los demás autos puedan andar con más tranquilidad y sin tanto miedo a estrellarse. Y como ven, adelante tiene la pala, para arrastrar toda la nieve fuera de la carretera, para que no se forme ese bululú de nieve que no la pasa ni Dios, y así tener todo eso bien bonito, no sé por qué explico algo que ya saben, pero es que no sé qué más decir de este camión, ah, que porque hay tierra en la tolva si es una barredora de nieve. El tercer auto es una cava, o un camión para llevar mercancía en la parte de atrás, este lleva cervecitas, para que tomen el 24 y 31, quien quiere, 2 por 1 dólar. El cuarto auto es un camión de carga larga, este viene con su remolque, el cual combina con su cabina y todo, como ven es de Coca-Cola, el camión es el tanker, pero el remolque es el del petróleo, tienen que buscarlo por separado, si entran con algún mod de cámara libre, podrán ver que el camión tiene una pequeña sala de estar, para sentarse a tomar champán y ver películas y toda la cosa, está muy bien equipado. El quinto auto es este, el cual es el que más me ha gustado, por el gorrito de navidad que le pusieron jaja, y las bolsas de regalos de atrás, ahora Santa Claus no anda en renos, ahora conduce autos, en un futuro lo veremos en patineta voladora XE. El sexto vehículo es este trimeo, es el típico trimeo de toda la vida, este reemplaza al quad, así que no lo pueden instalar al mismo tiempo que la moto de nieve. El séptimo vehículo es otra moto de nieve, pero solo que esta si se le mueve la vaina esta de atrás. Y el último vehículo es un avión que dice Feliz Navidad, pero... Vamos con lo que es para mi lo mejor del video, que son las texturas, empecemos con un árbol de navidad en el Groves Street, ustedes como le dicen, árbol de navidad, o pino navideño, porque el otro día me topé que algunos les dicen pino, y pues quería saber como les dicen ustedes XE. Ajá, como vieron se les encendieron las luces, cosa muy bacana que viene con el mod, obviamente estas se verán diferente con el tipo de efectos que tengan, yo les traje unos efectos, los veremos más adelante, son los que estoy usando, así que se les verá igual que a mi, por otro lado, el árbol está muy bien detallado, me gusta que no sea totalmente verde, sino que tenga un toque de blanco, como que ya tiene días nevando y esta se ha quedado reposada en sus ramas, tiene todas las maricaditas que se le ponen al árbol, que si las bambalinas, que si las campanas, que si los bastóncitos, y toda esa vaina, que si la estrellita también, hasta los regalos para todo el barrio, creo que la vecina pidió algo rico para el 24, así que me pondré aquí, pues ese es el árbol, es el más reciente de todos los árboles navideños que existen para el barrio Groves Street, está muy fino, de todos creo que me quedo con este. Seguimos con el segundo texturizado, esta es para la casa de CJ, como ven si no son ciegos XD, la casa de CJ ahora se ve diferente, tiene nuevas paredes, y ventanas, a todas estas se le cambiaron su color, no está muy diferente a la original, pero si se puede notar el cambio, pero lo mejor es que tiene nieve reposada en distintas partes, como principal está las escaleras, que se le congeló la capa de agua que tenía, vean que está como azulada, eso quiere decir que es hielo y no nieve, aunque también se puede ver que hay nieve ahí también. Y los barandales de la misma también tienen nieve reposada encima, así que me puedo llevar la jeta al subir XD, y vean que por aquí tiene nieve escurida y congelada, y arriba del techo tiene una capa de nieve muy considerable, hasta me tapan medio cuerpo, pero bueno, puedo tener nieve hasta en las bolas y nunca diré que el calor es mejor que el frío. En el interior si no ha cambiado nada, sigue todo igualito, así que pues nada, la vaca Lola. El otro texturizado es para esta casita de acá, como ven al igual que la casa de CJ, se les han cambiado sus texturas, por una con más flow de nieve, más la nieve que tiene reposada en distintas partes de ella, más que todo en el techo, y lo que me gustó es que le agregaron esta tira de luces, parecen luces RGBXE, no sé por qué no le agregaron luces a la casa de CJ, si es la principal. Al lado, estará la casa de Oaklock, casa que también tiene la temática esta de nieve, sus texturas de las paredes también cambiaron, y se les fueron agregadas un par de luces, solo que estas no parpadean, pero aún así están finas, y más allá, habrá otra casa como la que ya vimos, exactamente igual. Por aquí, también cambiarán estos apartamentos de esta zona, todos, porque todos son iguales, son 4 apartamentos, por lo tanto que los 4 tendrán las mismas texturas, como ven es igual se le reposa la nieve en el techo, en las paredes y otras partes. La casa de Big Smoke también tendrá estas texturas, solo que con un color más navideño, como la casa de Smoke tiene un garaje, el garaje también será modificado. El siguiente es un pequeño detalle que no se nota a simple vista, trata de un poco de nieve reposada en este puente de acá, no se nota mucho, pero ahí podrán ver que tiene nieve encima, no es tan buena como la de las casas, pero es un pequeño detalle. Este es para los carteles de las vías, lo mismo, tiene nieve reposada encima, y han mejorado sus texturas, no solo es aquí, por más lugares de las vías se encontrarán con este detalle. En la casa de Santa María de H, tendremos esta casa, bueno la textura que le han agregado por dentro es este árbol de Navidad, está finos o no, es un árbol común de toda la vida, pero a este también se les encienden las luces de noche, solo que bajan un chingo de FPS, no tengo idea por qué, pero si tienen un ordenador de bajos recursos les irá lagueado el juego cuando se haga de noche. Y bien, para el último texturizado les dejo esta nevada, pero ojo, esta nevada solo es para el desierto, si, no me maten, sé que dirán que como coño es solo para el desierto y no para el resto del mapa, pero es lo que conseguí, sé que existe una nevada que reemplaza a todo San Andreas, pero eso ya es viejo, esta es más actual, y mucho más HD, como pueden ver la nieve tiene un tinte azulado, haciendo que se vea más realista y que se ilumine de una mejor manera el juego, y las calles tiene esta textura de las llantas de los carros que pasan, cosa que han mejorado de la otra versión, esta reemplaza a todo el desierto y una pequeña parte de los pueblos de aquí, pero más nada, si, a mi también me hubiera gustado que fuera nevado todo el mapa, pero es lo que hay. Ahora, un mod sencillito pero puede que les sirva, trata, de un outfit navideño para el CJ, el gorro es la braga verde, el suéter es la anorak verde, y el mono es el pantalón de gimnasia verde. Así les quedaría el CJ, muy calidad, muy flow pijama, pero está bien. Este mod está algo bacano, lo primero que tenemos que hacer es venir acá al Angel Pine, más específicamente a este sitio de acá, ajá, ahora tenemos que buscar esta camioneta que estará estacionada aquí, y luego nos subiremos a ella, no se preocupen si no saben cuál es esta camioneta siempre estará parada en este lugar, y la camioneta HD ya viene con este mod, bueno, cuando estén subidos van a presionar el número 2, ahora verán que les aparecerá este checkpoint justo donde estaba la camioneta, si ustedes quieren lo tocan aún que este no sirve de nada, da igual si ustedes lo tocan o no, ahora, lo que trata este mod es que tendremos que ir al punto gris que nos marca el mapa, pero antes voy a quitarme un poco de dinero para que puedan notar el mod, ajá, se van al punto gris, que serán peatones comunes en las calles, esperando a que nosotros le llevemos el pino, y luego ellos nos pagarán cierto dinero por cada pino, eso es, tenemos que vender pinos para sus árboles de navidad, luego de que entreguemos un pino nos aparecerá otro comprador en el mapa, y tenemos que ir a donde le está y entregárselo, aún que a saber tú cómo hacen para cargarse merendo pino con las manos, eso sonó raro xd. Y pues nada, después de unas cuantas ventas tendrán un par de cientos de dólares, sencillo, no tienen que hacer más nada, ni presionan ningún otro botón ni nada, y si ya están cansados de estar pa' allá y pa' acá, pues ustedes solo vuelven a presionar el número 2, y se le desactivará la mini misión y ya, pueden irse a voltear por ahí, y si quieren volver lo pueden hacer, aquí siempre estará la camioneta, y siempre podrán activar la misión, no es tan impresionante, pero si que está algo bueno, y me gustó el hecho de esta temática de vender pinos y tal, comenta pinos si te gustó el mod. Ahora los efectos que les dije al principio, son unos efectos que volverán las explosiones blancas, como si estuviesen explotando bolas de nieve, o algo así, son como los efectos originales, solo que las explosiones de los autos y granadas tendrán ese toque blanco como si no fuera una explosión de fuego, sino como si estuviese explotando bombas de pintura blanca, son parecidos a los efectos púrpuras que les subí hace unos días, pueden ir a verlos si quieren. Y algo que me apareció de repente y dije, esto tengo que compartirlo también, es un nuevo color mod estilo blanco y negro, bueno no es blanco y negro como tal, pero lo que hace es opacar los colores y disminuirles el color tanto que parece que fuera la televisión vieja, y colocarle un tinte algo morado, o bueno será que yo lo veo así, pero siento que en algunas horas el juego toma un ligero tono morado, pero creo que soy yo XD, y nada, el color mod le da un ambiente frío y fresco, justo para esta época, si lo combinan con las texturas nevadas se verá super fino, y además por las noches algunos focos alumbrarán de una manera más realista. Y bueno, como ya es costumbre, les dejo un pack de skins con temática navideña, hay de todo, sujetos con outfits navideños, Santa Claus, chicas, buendes, y muñecos de nieve, solo los dejaré con música para que ustedes los detallen. ¡Gracias! 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 Y bien cracks, hasta aquí la merma de hoy, muy agradecido con todos los que llegaron hasta este minuto del vídeo, esperen la segunda parte para el 23, no se les olviden, y que pueden seguirme en mi Instagram para poder ser saludado en el siguiente vídeo, nos vemos en unos días, cuídense ese culo, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!